Lo que hago es... Bueno, como tengo bajado ahora, como tengo que hacer... Lo que hago es... Lo que hago es... Qué inteligente eres. Qué inteligente eres, ¿eh? Mi piernita no resiste. Se calienta esto. Tanto soy... Oye, oye... Oye, oye... Oye, oye, oye... 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 Oye... Oye, oye... Oye, oye... Oye, oye... Oye, oye... Oye, oye... Oye, oye... 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 Haciendo la torra... ¡Gracias! 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 ¡Ay, carajo! ¡Gracias! 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 El tío debe estar asado. Claro. Estaba haciendo la paella en la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, ya nos vamos. Termina esto y nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias a la policía! ¡Gracias a la policía! ¡Gracias a la policía! ¡Ah, ya me vi! ¡Gracias! Ya estará, Michi! ¡Ya estará! Meet, ya estará. Por ahí le falta. Por ahí está. ¡Te dejo de nuevo! ¡Pero por ahí está! ¡Volvimos! ¿Y eso? No creo, ¿no? Aquí ya está acabando, bueno, estos siguen todavía. ¡Viva España! ¡Wua! Dice, ¡Viva España! Cuando empiezan a decir, ¡Viva España! Cuando empiezan a decir, ¡Viva España! Ya están ya hechos. ¿A quién llamas, Paco? ¡Ah! ¿No ha podido conseguir parqueo? Ya están, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 sí. ¿Esta? Sí. Sí, 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 sí. Por aquí le falta. Es que te quedas por aquí. Mira a ver qué fuego está repartido. Es que por ahí no está, ¿ves? Vale, vale, yo lo voy a poner. Saca, saca la que ya está. O saco la que ya está mejor. Sí, sí, saca la que ya está. Porque si no se le van a quemar. Saca la que ya está. Espera, espera, espera. Vamos a ver. ¿Hay otro pollo? No, vamos a sacar la que ya está. Aquí, ahí no. Espera, espera, espera. Para que eso sea fácil. Ah, vale. Espérate, que lo voy a pañar. Vale, ahí está. 20 minutos, estamos al río. Al río. Al río. Bueno, que vaya bien. Saco la otra, ¿no? 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 Saco la otra, ¿no?